No pones la cerveza que les dará mi mamía No pones a donarme después de que venía No digas que ven a mi pie No pones y que venía Todo vive a despedirme El niño le contestó Pero mi nombre ha querido Por mi amor, mi amor Que se ve en la despedirme No pones a donarme después de que venía No pones a donarme después de que venía No pones a donarme después de que venía Joder 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Cuantas veces desde todos Yo te lo diga Siempre, siempre, siempre Muchos éxitos todavía Las que eran de los 80 años Las que eran de los 80 Las que eran de los 80 Quienes son muy grandes Muchas gracias Super, super, super